Mi esposo, el grupo de él, el Zamango, justamente trata de rescatar la música nuestra, la música nacional, a pesar que él canta todo tipo de canciones, pero el estilo así fuerte de ellos es la música nacional. Yo tengo cerca de 30 años en lo que es el mundo de la música, el instrumento que siempre me enamoró y me llamó la atención fue la guitarra. Y como grupo tenemos tres años ya, y estamos casi recorriendo el Ecuador, donde nos contraten, ahí estamos. El dúo musical es el Zamango. El nombre que lleva lo pusimos en homenaje, por decirlo así, a ese maravilloso árbol que es de nuestra zona, de nuestra región, por decirlo así, latinoamericana, no solamente en nuestras costas ecuatorianas, ese árbol frontoso que se llama el Zamango. El Zamango más bien viene por el dialecto de nuestra gente, porque él lo conoce así como el Zamango, entonces quise también involucrar esa parte cultural, por decirlo así, de parte de nuestra cultura que también es nuestro dialecto. Mi trayectoria musical es casi la misma de mi compañero hace 28, 30 años, que hemos avanzado mucho musicalmente, y sobre todo que la gente nos conoce, no solamente aquí localmente, sino en otras partes, como ya lo mencionó el compañero. Mi hija canta también todo estilo de música, pero también ella canta del pasillo, el pasillo, un poco de bolero y así, ¿no? Desde que tengo memoria creo que me gustaba mucho la música y canto, pero también es porque creo que veía a mi papá cantar y así, como que me llamaba mucho la atención. El niño dibujaba desde que era chiquito, tenía un año y medio, y la niña desde pequeñita cantaba. Siempre los hemos dejado que sean libres y que ellos, o sea, ya nacieron así, ya lo llevan en las venas así. Y me acompañan siempre, si hay que hacer teatro, hay que hacer teatro, o sea, nos metemos en todo, porque realmente lo nuestro es el arte. Desde que tenía 7 años, ya de ahí empecé a escribir mi primer cuento, que se llama Pechiche, un cuento que luego participó en un concurso que hizo LNS Editorial Don Bosco, y que fue el ganador con el cuento Pechiche, un cuento súper sencillo, que yo era una niña de 7 años y pude escribirlo, y luego de ahí supe que nací para eso. En el 2014 recién publiqué mi primer libro, que se llama Desde el alma, y que tiene mucha poesía escrita en esa etapa de mi vida, de los 16, los 17, ¿no? Y luego, pues, en el 2016 gané el Premio Mundial a la Excelencia Cultural en los Estados Unidos. También me nombraron Embajadora de la Cultura y la Paz Mundial de los Pueblos Hispanos. Actualmente tengo ese nombramiento, que me lo dieron en España, una organización que se llama Azorbaex, que es una organización a nivel mundial. Nos propusimos hacer un tema musical. En un principio me hubiese gustado, o hubiese querido hacer un pasillo, ¿no? O algo nuestro. Pero dada la métrica de la inspiración de la música y todo, pues, más factible salió a hacerlo una especie de bolerito, y salió un hermoso bolero romántico, que se llama Dime Despacito, ¿no? El bolerito dice así. Dime despacito el amor bonito que tu alma siente. Y gracias a Dios, gracias a nuestros esfuerzos, hemos avanzado bastante y, como ustedes pudieron apreciar, pues es lo que ahora tenemos. ¡Viva San Vicente!